Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí en El Círculo para platicar hoy de qué está pasando con algunos indicadores de la economía en particular. El tema del consumo, el tema del mercado hipotecario, qué pasa con los mercados financieros, cómo se están moviendo durante esta temporada. Y para eso déjenme presentar a nuestros invitados el día de hoy. Saludo en primer lugar a Jimena Echinique, doctora de mestre y doctorado en el programa de posgrado en la UNAM. ¿Qué tal, Jimena? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Al contrario, Jimena, gracias. Está también con nosotros Lucía Beltrán Castillo, doctorante en Ciencias Administrativas, maestra de administración de la UAM. ¿Qué tal, Lucía? Pues muchas gracias. Excelente día y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y gracias a Amin Vera, analista económico, quien ya tenemos el gusto de acompañarnos acá en El Círculo. ¿Qué tal, Amin? Hola, Mario. Pues todo bien por aquí. Qué bueno. Pues empezamos, si les parece. Y a ver, Jimena, es interesante que algo que hemos aprendido en otros programas aquí en El Círculo es que cuando hablamos de la economía y el COVID o la economía y la crisis, en realidad no necesariamente es el mismo efecto para todos de la misma manera. Y que hay sectores que la están pasando muy mal y luego hay sectores que quizás no están tan mal porque de pronto las tasas bajan, porque algunos productos se colocan mejor. Entonces, si te parece un poquito para abrir la mesa, ¿qué estás viendo tú en este tema de los productos financieros y de cómo se están comportando en este momento que estamos viviendo en México y en el mundo? Bueno, lo que observamos es una clara tendencia, ¿verdad?, a que el COVID refleje la desigualdad que ha venido viviendo el país en los últimos 30 años. Y esto se refleja en el acceso, como bien lo dices, a los instrumentos de crédito. Y obviamente nos levantamos con un triste 15 de septiembre con el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos informa que la cartera de crédito vigente alcanzó un saldo de 5.458 mil millones de pesos al cierre de julio, con un crecimiento anual real de 0.9% respecto al mismo mes del 2019. Para los hispanoparlantes, Jimena, esta cartera es la bolsa total de crédito, no es la de cartera vencida, sino es el monto disponible para prestarse o cómo lo debemos entender. Exactamente, es la que tiene vigente la banca múltiple. Entonces, bueno, no crece a un dígito, crece a menos de un dígito, pero lo que está en ocho columnas es el descenso al crédito al consumo. Y yo lo quisiera matizar en términos de proporción del PIB. No es tanto el impacto, porque como es una razón en el crédito al consumo en razón del PIB, está creciendo menos el PIB que lo que creció en el consumo. Incluso vemos que no baja, no puedo presentar la gráfica, pero no baja en términos de proporción del PIB tanto como cayó en términos nominales. Entonces, si nos vamos nada más con la cifra, parece que... El 5%, sigue siendo el 5% del PIB, el crédito al consumo. El financiamiento al consumo bancario está, de acuerdo con el informe del Banco de México, es el 5% del PIB. Ok. Entonces, no cayó tanto, porque como es una proporción, quiere decir que está descendiendo más la tasa de crecimiento del PIB, digo, el último trimestre fue la caída de 18%, que lo que cae el crédito en términos nominales al consumo. Ok. Entonces, gráficamente, por eso sale el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a decir, bueno, que no se asusten los mercados. No estamos tan mal. Ok. Entonces, vemos este escenario, que es el crédito al consumo de la banca múltiples. Porque tenemos el otro México. Yo he llegado a la conclusión en estos últimos meses que tenemos tres Méxicos en función del acceso al mercado de capital internacional. Los grandes corporativos que se financian en el mercado estadounidense, que le está saliendo muy rentable porque está cayendo la tasa de interés. Y tenemos un sector corporativo que se financia a través del mercado de capitales. En México, las grandes corporaciones utilizan muy poco instrumentos como bonos. Utilizan más el mercado de capitales. Y la emisión de bonos, por ejemplo, que realiza American Mobile, la hace en Estados Unidos, donde la tasa de interés está bajando. Y eso le permite financiarse con una tasa cupón, con un margen de diferencia menor al que tendría que dar si la tasa de la reserva federal es más alta. Entonces, ese segmento es el que tiene acceso a estos instrumentos. Exacto. Y es el que está consiguiendo, digamos, el dinero más barato. Exactamente. Ese es el México Premium. Sí. Después tenemos el México que va a la banca múltiple. Es este, que todavía no resiente mucho la restricción del crédito que la está llevando la banca comercial para tener una reserva. Porque recordemos que los créditos son las cuentas por cobrar de los bancos. Entonces, son parte de sus activos. Si descienden, aumenta el índice de capitalización. Y digamos que la banca múltiple está acomodándose para enfrentar los desafíos del COVID. Y el tercer México es el que está accediendo a los créditos de la banca de desarrollo. Una banca de desarrollo que se propone dentro de la reciente administración, tomar justamente ese México desamparado de los instrumentos financieros más básicos como son los créditos. Y para darnos una idea nada más, la diferencia, por ejemplo, entre quienes logran financiamiento este que decías, premium, y el financiamiento de la banca de desarrollo. Justamente en términos de costo de capital, lo que les cuesta a ellos el capital, evidentemente para un gran corporativo, tienen altas rentas. Eso es muy importante porque justo hay también esta noticia que se redujeron las utilidades de la banca. Pero eso vuelve a salir el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a decir, al cierre de junio pasado, las ganancias de los 50 bancos que operan en México acumularon 54 mil millones de pesos. Una reducción de 36% en términos reales respecto al periodo del 2019. Entonces, sí parece que a los dueños de la banca múltiple están teniendo efecto de una reducción del crédito, ¿no? Porque no están cobrando por ese crédito. A ver, vamos a volver ahorita sobre eso. A ver, Amin, decía hace rato, Jimena, decía, no le está yendo tan mal. Y entonces tú brincaste un poquito. Entonces, yo quisiera, digo, ella explicó por qué, lo que nos explica de la proporción del PIB, la caída del consumo. Pero para quienes no estamos tan familiarizados con estos temas, ¿qué te indica para ti la baja en el consumo? ¿Y qué tipo de instrumentos son de los que estamos hablando? ¿Son las tarjetas de crédito? Es decir, ¿qué tipo? No sé si ese es el instrumento más, como más fácil de entender, que es el que utilizamos de manera cotidiana, a lo mejor para financiar gastos. ¿Cómo lo ves? Bueno, de hecho, hace, en estos días tuve la oportunidad también de revisar el informe de la Comisión Nacional Bancaria. Y bueno, sí, efectivamente, como menciona Jimena, la que se lleva las ocho, las ocho columnas, es que está cayendo el crédito y todo esto. Bueno, realmente no nada más está cayendo en sectores específicos. Es cierto que en México, como también ya mencionaron, hay varios Méxicos, ¿no? Y hay a quien le va a ir mejor y a quien le va a ir peor. Pero también es cierto que con esta contracción de PIB que tenemos a raíz de la pandemia de COVID, le ha ido mal a todos. Incluso a los que estaban yendo, a los que ahorita les está yendo bien, entre comillas, en realidad les está yendo mucho menos bien de lo que debería. Un ejemplo muy claro es, y bueno, es el que por aquí tenemos más a la mano, por el fondo en el que trabajo. La bolsa es la mejor medición de esto. En Estados Unidos, como mencionaba Jimena, la economía parece ya estarse reactivando, hay cierto impulso monetario por parte del Banco Central, la FED, y los índices en Estados Unidos ya rebotaron 70%. O sea, quien entró en... Oye, después, a mí, después de una caída que tuvo un espectacular, digamos, cuando el mercado había alcanzado los niveles más altos y más de uno pensó que ya se había acabado esa fiesta, de pronto la fiesta, cuando ya estaban apagando las luces y quitando los vasos desechables, revivió la fiesta. Cuéntanos, porque sí es muy insignificativo esto que está señalando en algunos indicadores, que señalan que la recuperación quizá, si bien no está todavía donde estaban, sí ha sido más rápido que sea de lo que se esperaba, ¿no? Sí, tal cual. Digo, haciendo la analogía de la fiesta, es como cuando ya se está acabando y de repente llega el mariachi y pues agarran el doble de vuelo. Porque la Reserva Federal de Estados Unidos ha estado impulsando la... Más que la economía, al sector financiero, específicamente el bursátil, metiendo inyecciones de dinero que no se habían visto nunca en la historia de la humanidad. De hecho, ya en el medio bursátil ya está incluso la broma de que cuando la bolsa en Estados Unidos empieza a caer 1%, al rato va a salir el presidente de la Reserva Federal a decir, ahorita les metemos otro paquete de estímulo. Ayer fue un día de estos, los futuros empezaron 2%, dentro de la comunidad bursátil empezaron a sacar esta broma, y lo peor de todo es que alrededor de mediodía, a la mitad de la sesión, hubo funcionarios de Estados Unidos que efectivamente salieron a decir, ah, este, el presidente Trump tiene en la mira otro paquete de 1.3 trillones, trillones gringos, que serían billones mexicanos, 1.3 billones de dólares adicionales para, órale, seguirle, ¿no? Este, esto crea efectivamente un rebote muy acelerado en Estados Unidos, pero el problema aquí, o a lo que quisiera ir, es dos cosas aquí. Uno, este rebote beneficia más que nada, como mencionaba Jimena, a quienes tienen acceso a un mercado financiero muy específico y muy para empresas grandes, o sea, empresas como Amazon, como Apple, como Facebook, siguen subiendo, 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 porque tienen acceso a estas tasas y a estos mecanismos. Incluso el ciudadano común y corriente en Estados Unidos no está viendo esta recuperación. En México estamos todavía un pasito atrás. Los corporativos han rebotado, en general la bolsa ha rebotado 14%, frente a 70% en Estados Unidos. Y esos son los... ¿Ha rebotado, quieres decir, de la caída a lo que ha recuperado? Ajá, del mínimo que llegamos estamos 14% arriba, cuando en Estados Unidos ya están 70%. Ok. Entonces, ese es si acaso el apunte que pondría, como bien dice Jimena, hay un México Premium, pero incluso el México Premium está muy detrás, pero muy, muy, muy detrás del Estados Unidos Premium. ¿Y qué pasa, Min, con el otro segmento, este del consumo, que no es ese que se está financiando a través de esos mecanismos, sino que se está financiando a través de las tarjetas o del consumo, que ahí sí además termina siendo de los financiamientos más caros que hay, ¿no? Ah, sí, México es uno de los países con financiamiento más... En México, y ese es un punto también que habría que discutir, en México lo que necesitamos es más competencia de los bancos. Al final, y este es un punto importante, mencionaban hace un momento la Banca de Desarrollo, estaba revisando las estadísticas. Este, al fin y al cabo, la Banca Múltiple en México, su cartera de crédito representa el 22.8% del PIB, mientras que la Banca de Desarrollo solamente es el 3.2%. O sea, yo entiendo que la Administración Federal busca, o me gusta pensar, quién sabe, que busca, vamos, dar apoyos a esta gente que se financia con la tarjeta de crédito, que busca un crédito, pero a través de la Banca de Desarrollo no se puede. La Banca de Desarrollo solamente alcanza el 3.2% del PIB. Es menos de la décima parte de lo que es la Banca Múltiple. Entonces, yo haría ese punto. A pesar de que tiene muchas fallas, que es muy cara, que necesita más regulación, que necesita más competencia, el apoyo que se le debe de dar al ciudadano común y corriente va a tener que ser a través de la Banca Múltiple. Aunque se quisiera hacerlo a través de un programa gubernamental, no se tiene el alcance o la infraestructura necesaria para poder llegar a todos los que lo van a necesitar. Ahora, Lucía, si quieres, seguimos con esta primera lectura. ¿Tú dónde dirías que estamos parados? Ya tanto Amin como Jimena nos compartieron algunos datos de la caída del consumo, pero me gustaría que contaras un poquito más. ¿Qué ha pasado con ese consumidor mexicano? ¿Qué ha pasado con el crédito en este rubro en el país? Mira, el informe que nos muestra la Comisión Nacional Banca y de Valores da un informe muy completo acerca del comportamiento, pero definitivamente, Iroco, para la banca comercial ha sido un problema porque definitivamente se presenta un escenario desfavorable. ¿Desfavorable por qué? Porque realmente está bajando el crédito al consumo. Hay un desempeño de la cartera de crédito del mismo de manera desfavorable. También, ¿esto cómo lo hemos reflejado en términos comunes, en términos para que las personas nos comprendan? Bueno, las tarjetas de crédito representan el primer impacto para que el consumidor entienda cómo se está comportando esto. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos dice que el crédito al consumo ha disminuido en un 8.9, alcanzando un saldo de 962 millones de pesos, que equivale al 17.6 de la cartera total vigente. Por lo tanto, el crédito otorgado a través de tarjetas de crédito, que es un rubro que las personas identifican muy bien, tuvo una participación del, perdón, equivale al 17.6 de la cartera total vigente y el crédito otorgado a tarjetas de crédito tuvo una participación del 37.4 dentro de la cartera de consumo vigente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las tarjetas de crédito en este periodo de contingencia ha disminuido. Las personas no están haciendo uso tan continuamente de las tarjetas de crédito como se están acostumbrados, ¿no? Realmente esta pandemia se ha reflejado un impacto definitivo en la baja al crédito, al consumo, ¿no? Y esto quiere decir que el consumidor es más cauto y que es menos optimista sobre el futuro, digamos. Es decir, que está moderando su consumo, previendo que el futuro inmediato mejor reduzco gasto en este momento que tener problemas después. ¿Esa sería una lectura? Esa sería la lectura. Jiménez nos acaba de hablar de tres Méxicos diferentes, ¿no? Tres escenarios diferentes, ¿dónde están las grandes empresas que realmente se han tenido apoyos? Por ejemplo, la banca comercial ha dado apoyos del 85.5 de financiamiento a grandes empresas. No es para todos como acaba de comentar a mí. Definitivamente no aplica para todos. Entonces, si necesariamente recuerden que ha habido un alto margen de desempleo a nivel nacional. Entonces, el consumidor está reservando, porque en cuestiones financieras se debe tener cierto resguardo para poder enfrentar esta contingencia. Nos habían dicho que eran dos meses para el consumidor normal, pero recordemos que ha habido una gran pérdida de empleos en las cuales si tenías tres meses de reserva ya no te sirvieron porque ahorita ya la contingencia se alargó por más, ¿o no? Definitivamente. Bueno, seis meses, de hecho, llevamos, digamos, desde la primera guardada hasta ahora, que evidentemente unos más, otros menos, pero seis meses en términos generales del frenón a la economía. Vamos a una pausa y regresando, vamos con Jiménez también, con el asunto de la cartera vencida. Ahorita lo que nos han explicado es, estamos usando menos ese instrumento, depende quién seas, qué instrumentos tienes acceso. Hay un consumidor que está decidiendo gastar menos, pero ¿qué pasa con el que ya estaba en esas y de pronto se le cayó el ingreso? ¿Cómo se está reflejando la banca? ¿Y qué está haciendo la banca? ¿Y qué está pasando con otros sectores también del propio mundo financiero? ¿Cómo lo van procesando? Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más aquí en El Círculo. Ya estamos de vuelta y Jiménez, nos platicabas en la primera intervención de cómo ha disminuido el consumo, que ha sido consistente además con la caída del tamaño del pastel de la economía. Digamos que medimos con el PIB. ¿Pero qué ha pasado con el tema de la cartera vencida? Es decir, ya nos explicaba Lucía cómo la gente estaba usando menos su tarjeta, pero los que ya la habían usado, porque además tuvimos esta, y perdón que me extiende la pregunta, pero tuvimos esta prórroga que dio la propia banca para decir, a ver, espérense tantito. Nada más que ya se ha alargado mucho esto, se vencieron esos plazos y te diría en dónde estamos parados hoy, Jiménez. Sí, pues justo retomando al informe, ¿verdad?, que de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como bien lo dice Lucía, pareciera que sí hubo mucha prudencia financiera porque la cartera de crédito vencida, por ejemplo, en julio del 2019, reportan que fue de 117 mil millones de pesos y en junio de 2020, 119 mil millones de pesos, pero en julio de 2020, 117 mil millones de pesos. Es decir, ya logró descender y volver al monto de julio del año pasado. Entonces, en ese sentido, nuevamente, matizando, pareciera que no hay un gran crecimiento, de hecho no hay crecimiento anual en cartera vencida. ¿Pero qué explica eso, Jiménez? Porque además coincide con una caída del ingreso muy significativo durante este periodo. ¿Qué explica que el monto sea idéntico al de julio del 2019 de ser el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores? Que las personas han actuado prudentemente ante el crédito, pero también que los bancos han sido prudentes en quién prestan. Y yo creo que esto manifiesta las grandes lecciones de la crisis del 2008. Y lo vemos en un nuevo consenso, de hecho, a mí que está más especializado en esos temas, esta parte de que se cubrió mucho la ética en el crédito, ¿no? O sea, realmente hacer una valoración se supone en el nuevo consenso a quién le das crédito, ¿no? La capacidad de pago, que creo que fue de las grandes lecciones que dejó la crisis del 2008. Entonces, yo lo explicaría como una prudencia tanto del consumidor como del banco. En un contexto de una estructura, como decía a mí, altamente oligopólica del sector bancario. Es decir, eso los ocho bancos siguen siendo los mismos de 2002 prácticamente que tienen los más altos índices de capitalización. Entonces, yo la explicación le veo es una actitud más responsable tanto de la banca como de los consumidores. Y quiere decir, digo, no me voy a meter aquí en la discusión teórica, pero los grandes teóricos de la economía dicen que las expectativas son adaptativas. Es decir, que el consumidor se va adaptando a los hechos. Yo no apostaría tanto que tiene total conocimiento de la información, porque para decir eso, el consumidor se está adaptando al proceso, al ciclo financiero. Quiere decir que el consumidor tendría óptima información. Y no creo que el consumidor promedio tenga óptima información. Lo que creo es que tiene pánico. Claro, que no es poca cosa esto que dices, Jimena, y hasta como lo fraseas, que me gusta mucho, porque el pánico es un poco la experiencia de lo que has vivido y de pronto la posibilidad de repetir crisis que me han marcado como país a varias generaciones, yo diría. Y no sé a mí si hay coincidas con esta lectura que hace Jimena del aprendizaje un poco tanto institucional como el aprendizaje del consumidor. ¿Y cómo estás viendo tú este comportamiento? Si es también, además de lo que ya explicaba Jimena, en muchos casos, que evidentemente estamos generalizando, hay consumidores de todo aquí, pero si también tiene que ver con que esta estrategia de posponer pagos funcionó y eso le quitó un poquito presión de corto plazo, por lo menos al sistema financiero. ¿Cómo lo estás viendo tú hoy con los datos que tenemos disponibles? ¿Y cómo lo estás viendo de mediano plazo también? Porque ya apuntabas tú que la recuperación en México parece mucho más lenta de lo que se está viendo en otros lados y con los efectos que eso podría tener en el sistema financiero. Bueno, sí, de hecho, justamente ahorita que estaba hablando Jimena, precisamente estaba pensando en este programa. Sí, efectivamente, una parte es que ha habido una mejora institucional para a quien se le otorga crédito y efectivamente es consecuencia directa de lo que pasó en 2008 y en el caso específico de México también lo que pasó en el 94. De hecho, es muy difícil que nosotros volvamos a tener una crisis similar a la del 94, no tanto en la magnitud, sino en las fuentes. O sea, México aprendió realmente que pues los... y no nada más México como sus instituciones, México como sus pobladores, sus ciudadanos. Ahorita todo mundo cuando agarra un crédito, por ejemplo, un hipotecario, te dice luego, luego, lo primero es que tiene que ser la tasa fija, ¿eh? Claro. Porque todos los que les fue en el 94, en aquellas y que están relacionadas a dólares, pues ya sabemos cómo les fue, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una mejora institucional y un aprendizaje financiero por parte de la población, lo cual efectivamente es muy bueno. Pero hablaba hace un momento de las expectativas adaptativas, y creo que eso es lo bonito de, bueno, ser economista y estar en la parte de bolsa. En la bolsa esas preferencias se van viendo todos los días, cómo van cambiando en el precio de la acción. Y ahorita el sector bancario es de los más golpeados. O sea, México en general está golpeado. Y el sector bancario es de los más golpeados dentro de la bolsa. Pero eso que quería decir a mí que hay preocupación de que a futuro podría pegarle este tema del crecimiento de la cartera vencida. Sí, por supuesto. De hecho, hay mucha preocupación. Platicando con analistas y operadores de casas de bolsa, es un tema recurrente. Estuvo este plan de postergar el pago y eso se reflejó en los resultados financieros de las empresas durante el primer trimestre. Y en el último que acabamos de sacar, en el segundo trimestre, vamos, las métricas de cartera vencida del sector financiero mexicano, por lo menos el que cotiza públicamente en la bolsa, dices no hay tanto problema. Pues sí, porque estaban en el programa este de diferimiento, pero ya se acabó. Entonces, va a ser hasta el próximo corte, que en este caso es trimestralmente, hasta el próximo trimestre, cuando veamos realmente de qué tamaño va a ser el golpe a la cartera vencida en los bancos. De hecho, hace como dos meses la Asociación de Bancos de México dijo, bueno, es que no va a pegar, aunque se ponga feo, no va a pegar, porque los bancos ya aumentamos nuestras provisiones, pensando en quiénes pueden caer en moratoria, en un 13 por ciento. Y la verdad es que el mercado lo que está, lo que está evaluando ahorita es que ese 13 por ciento no es suficiente. Nada más para entender esto, para entenderlo, porque entiendo que la banca tiene que tener, digamos, un guardadito por cada peso que presta y cuando aumenta la cartera vencida, tiene que aumentar la reserva que tiene que tener, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, ese aumento en la reserva tiene que ser antes de que paguen, antes de que impaguen, perdón, antes de que el deudor deje de pagar. Por eso, en anticipación a todo lo que veían venir del COVID, aumentaron la provisión. Pero 13 por ciento, bueno, ahorita, a lo que estamos viendo en la fluctuación del precio de las acciones, el mercado lo está viendo como insuficiente. Entonces, ese es un gran problema. Y la segunda, aquí en BW tuvimos hace una semana una bronca más o menos fuerte con el Departamento de Relación con Inversionistas de un banco, no voy a decir cuál, que estaba muy enojado porque a un medio se nos ocurrió decir lo que todo mundo sabe, que la cartera vencida que se reporta a la Comisión Nacional Bancaria de Valores está subrepresentada. Y eso a nadie le gusta decirlo, pero es un secreto a voces entre toda la comunidad bancaria desde hace años. Para que un crédito termine ya clasificado como cartera vencida es porque de plano es irrecuperable, pero irrecuperable, irrecuperable. Si tuviéramos las prácticas de otros países, la cartera vencida en México sería por lo menos del doble, si no es que del triple. Y bueno, si de por sí ya estamos empezando a sentir presión de que puede haber un incremento en la cartera vencida, si realmente se registrara como debe ser, sería un foco amarillo bastante fuerte. Ok. A ver, Lucía, tu mirada de esto, de este comportamiento, que aquí ya empezamos a entrar en el terreno de lo que tenemos hoy y lo que se perfila, digamos, para el futuro cercano. Mira, como comentaba Jimena, ha habido una prudencia también, como lo comenté al inicio del bloque, definitivamente esta prudencia se ha visto reflejada en la baja del índice de morosidad. El índice de morosidad también refleja mucho acerca de cómo es que se está recuperando o cómo es que se va a recuperar esta cartera. Aquí, de acuerdo también con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos dice que el índice de morosidad se situó en un 2.09 puntos porcentuales menos que en el observado del mismo mes del año pasado, o sea, que en julio. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Que sí hay una prudencia efectiva para poder hacer esta recuperación de la cartera comercial, por lo menos respecto a la perspectiva que nos presenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Coincido con a mí en función de la sobre... La subrepresentación. La subrepresentación, ¿no? Porque al final de cuentas recordemos que al menos en diferentes aspectos de lo que nos está tocando vivir en esta pandemia ha habido información que realmente queda totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, sí hay una perspectiva. Yo considero que, que tendrá que haber una recuperación, los consumidores tendremos que reactivar nuevamente todo este proceso económico porque realmente lo requiere el país, ¿no? De acuerdo. Ahora, Jimena, ¿qué pasa con otros sectores como el de los créditos hipotecarios? Porque es interesante lo que decíamos al principio, que no todo se comporta igual. Empezamos hablando de las tarjetas de crédito, que históricamente son las tasas más altas del financiamiento. A mí me encanta cuando alguien te dice, a ver, la tarjeta de crédito es la más barata porque es cero. Si la pagas antes, ¿no? Si la pagas a tiempo, nadie te presta dinero a cero tasas. Pero si te pasas, empiezas a un juego que se vuelve muy complicado administrar. En el crédito hipotecario, lo que hemos visto en los últimos años, justamente después de lo que planteaba Min, pues es ya tasas fijas, un mercado a la baja, más vinculado con la disminución de las tasas de referencia de Banco de México. Y te pregunto, pues, ¿qué ha pasado con ese sector en este tiempo? Pues, en este tiempo, como si pudiéramos ver la gráfica, vuelve a ser la tendencia como que no hay una caída en proporción del PIB, porque es más alta la caída del PIB. Entonces, siempre viéndolo así, pareciera que no es tanto el efecto como su propia tasa de descenso nominal. Lo que vemos es un mercado que el financiamiento no bancario a la vivienda siempre va a ser una proporción mayor. ¿Ese cuál es el financiamiento no bancario? El que tiene el Estado, ¿no? Y el financiamiento bancario a la vivienda, pues la serie permanece estable en términos de proporción del PIB desde el 2012, si la pudiéramos ver, 2012, 2013. Y, obviamente, de hecho, el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y las mismas tasas de crecimiento es que está aumentando. Es un crédito que está aumentando. Ahora, ¿por qué esta dinámica tiene que ver con el costo del financiamiento a largo plazo? Una perspectiva de que si las tasas están reduciéndose, como es el caso, que la referencia está en 4.5, ¿no? La del Banco de México, pues me endeudo a largo plazo, porque mi expectativa es que no aumente el costo del capital, y menos en un contexto de metas de inflación. O sea, esa perspectiva de que el Banco de México va a estar controlando la tasa de inflación, nos da cierta garantía de podernos endeudar a largo plazo, porque no va a haber un proceso deflacionario de los activos. Entonces, creo que eso explicaría que no sea un mercado que se está reduciendo el término de largo plazo, ¿no? Pero a ver, yo ahí preguntaría a Jimena, y ahorita quisiera tu opinión y ahorita la de a mí, porque un poco lo que planteabas hace rato, esa es una lectura como muy fría del entorno con información de largo plazo, pero en un contexto de caída del empleo, en un contexto de caída del ingreso, un consumidor que ustedes mismos han descrito como prudente, a mí me parece que no hay compromiso más de largo plazo que el de compra de una vivienda. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿quién en este contexto, con todo lo que he estado platicando, adquiere créditos a 15, 20 años, digamos, aunque la tasa de interés hoy esté más baja? ¿Cómo se explica, o es este consumidor más racional que tiene, o es otra vez lo que hablabas de los diferentes Méxicos, y es un sector que tiene capacidad de adquisición de bienes, aprovechando el contexto? Bueno, primero te daría que efectivamente la tasa de crecimiento al crédito a la vivienda bancario, en el último trimestre, sí es de 1.90%, o sea, que no llega a tasas negativas, no quiere decir que no, no, su tasa de crecimiento no se esté reduciendo, crece, pero una menor tasa. Entonces, en el trimestre anterior fue de 1.82, en este trimestre es de 1.90, el bancario, y el no bancario lo está resintiendo más, volvemos al consumidor más prudente, porque la tasa de crecimiento del crédito a la vivienda no bancario, el trimestre pasado fue de 3.91, y este trimestre ya cayó a .90, la tasa de crecimiento. Entonces, el que crezca no quiere decir que no sea menor el crecimiento a los trimestres anteriores. Entonces, sí queda claro que es un sector que lo está sintiendo, no es que todo el mundo, porque están bajando las tasas, porque está habiendo control de las tasas, vaya a ir a adquirir un activo de largo plazo pensando que lo puedo vender y incluso tener una ganancia. No, el México promedio no está en esas condiciones. De acuerdo. Sí, podría estar en unas condiciones de caer en moratoria, pero volvemos a lo mismo. Hay grandes lecciones, particularmente en el sector hipotecario de la crisis del 2008, que incluso para el propio Estados Unidos no estaría entrando en ese escenario. A ver, Amin, tu lectura de este comportamiento, este rubro en particular. Bueno, de hecho, coincido con lo que decía Jimena y en parte también con lo que comentabas tú. Una parte importante del crecimiento sí tiene que ver directamente con la tasa. De hecho, aquí en BW hacemos muchas operaciones inmobiliarias. Para bien o para mal somos parte de ese México que dice Jimena, que sí estamos viendo comprar barato y vender caro y aprovechar la oportunidad. Y la verdad es que una tasa que está, una tasa debajo de 10 ya es atractiva. Y ahorita la banca múltiple le está ofreciendo a personas físicas que tengan un crédito hipotecario de 15, 20 años con tasas de abajo de 8 por ciento. Hay quien está, hay quien está ahorita ofreciendo tasas de 7 por ciento. Conseguir una tasa de 7 por ciento y amarrarla para los próximos 20 años es una oportunidad que se da, pues no una, pero tal vez dos veces en la vida. Entonces el crecimiento tiene que ver mucho con este ciclo bajista de tasas y que pues quien tiene la oportunidad, que no necesariamente tiene que ser un oligarca. Cualquier persona que quiere comprarse una casa y dice, oye, me están dando un crédito de 7 por ciento, pues hay que aprovecharlo. Entonces parte del crecimiento viene, viene por ahí. Es un momento muy específico en la historia y hay que, hay incentivos a entrar. Ahora, revisando los índices de morosidad, hice por aquí un comparativo respecto de julio, que es el último cierre, y febrero. Y me llamó muchísimo la atención que, digo, yo tuve que revisarlo un par de veces porque ni siquiera estaba seguro de estarlo haciendo bien. Los índices de morosidad en casi todas las ramas han incluso disminuido, muy poco, pero han disminuido en consumo, en tarjeta de crédito, en personal, en créditos personales, en nómina. El único en el que ha aumentado, o de los pocos en los que ha aumentado de forma significativa, es en vivienda. En febrero era de 2.91 y ahorita ya está en 3.09. Cuando todos los demás bajaron, vivienda aumentó. O sea, eso quiere decir que gente que tiene un crédito hipotecario y que está batallando para pagarlo. Efectivamente. Y tiene que ver con dos cosas. Uno, sí está creciendo y si le prestas a más dinero, a más personas, es más probable que alguno deje de pagar. Pero también tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento de la clasificación. El primer crédito que un banco tiene, todo el incentivo para mandar luego a cartera vencida, es un crédito hipotecario. Porque en cuanto te ponen en moratoria, el banco ya inicia un proceso para ejecutar la garantía sobre el bien inmueble. A diferencia de otros créditos. Si le dejas de pagar la tarjeta de crédito, buena suerte. A ver a qué horas te sacan un peso, ¿no? O un personal o incluso uno de coche. Y más en México es muy difícil ejecutar esa garantía. Y el cambio entre las viviendas es mucho más fácil. El de la vivienda, te atrasas tres meses y luego, luego ya estás en moratoria y luego, luego ya están viendo cómo te empiezan a meter un juicio. Entonces, creo que esto muestra bastante bien la visión que se tiene o que están tratando de imponer los bancos aquí. O sea, sí hay riesgos y están tratando de ejecutar luego, luego a quienes ya tienen agarrados. Ya. Bueno, vamos a una nueva pausa y regresamos con Lucía, con su mirada de este segmento en particular. Y vamos a regresar para hablar de un poco previsiones y qué, en su opinión, que tendríamos que estar discutiendo frente a los escenarios que hoy se presentan en el país. Banca de Desarrollo, la banca comercial, políticas públicas, leyes, lo que tendríamos que estar discutiendo frente a este escenario que hoy estamos viviendo en México. Vamos a la pausa y enseguida regresamos aquí en el círculo. Ya estamos de vuelta y lo que hemos escuchado es cómo algunos sectores, como el del consumo, ser moderado. El tema hipotecario ha crecido menos de lo que venía creciendo, pero sigue creciendo. Y nos lo decían, se explica por tasas históricamente bajas y la confianza, digamos, en que Banco de México va a ir haciendo ahí su tarea para controlar este tema. A ver, Lucía, ¿tú cómo lo ves? Porque lo platicamos ahorita en el corte. Un poco son dos pulsiones, ¿no? La pulsión de aprovechar el momento de las tasas bajas y la pulsión de la prudencia de no adquirir compromisos en un ambiente de incertidumbre como el que estamos viviendo. ¿Cómo estás viendo esta combinación? Pues, mira, estamos viendo una combinación muy interesante porque, por un lado, el crédito al consumo va bajando, pero, por otro lado, es parte de los indicadores que nos acaban de dar, hacía ocho columnas, de que el crédito a la vivienda o los créditos hipotecarios están creciendo. Ahora, ¿qué está pasando? La familia o las familias mexicanas en general, lo comentábamos ahorita en el corte precisamente, al ver tasas de interés al ver la posibilidad de poder adquirir un bien inmueble propio, pues, crea esa euforia de poder tener algo que les pertenece, algo que es suyo, ¿no? Porque decíamos ahorita en el corte, ¿no? Pues, yo quiero mi casa, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor parte de los mexicanos, pues, quisiera su casa propia, ¿no? Entonces, aquí nos enfrentamos a dos grupos de familias totalmente opuestas. ¿Por qué? Porque aquí, de acuerdo con un informe que nos da la jornada como referencia, nos dice, el crédito de la banca comercial del consumo de las familias se contrajo en julio a una tasa anual del 8.9%, a mí nos manejaba por ahí una tasa hasta del 7%. Eso, ¿cómo impacta al consumidor o a la persona que va a adquirir la vivienda o el bien hipotecario, no? Por lo tanto, esto implica una reducción en el saldo del financiamiento en este rubro de 58.512 millones de pesos en comparación con el mes igual, en julio del año pasado. Por lo tanto, aquí hay una cartera que realmente permite al consumidor pensar que puede adquirir un bien inmueble, ¿no? Entonces, ¿qué perspectiva vería yo que para las personas representa una oportunidad de tener un bien, ¿no? Ahora, en cuanto a las tasas de intereses, definitivamente, como dice Amin y como comenta Jimena, pues hay una variación. Si nosotros vemos la crisis inmobiliaria que se dio en años pasados, pues definitivamente ya el consumidor también es más prudente al momento de firmar el contrato hipotecario, ¿no? No nada más es firmar porque sí, sino que ahora ya también encontramos con consumidores o adquisitos adquisientes de bienes hipotecarios más conscientes de lo que van a cubrir, ¿no? Entonces, la amenaza también que nos habla Amin acerca de que incumples en un pago y de manera inmediata ya están vigilándote para poder conseguir o adquirir el pago, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que también aquí se recomienda muchísima prudencia, un escenario prudente, ¿no? Visualizar que todavía no salimos de la pandemia, viene un repunte de la misma para el mes de diciembre, son los indicadores que nos muestran los expertos, los especialistas en el tema. Entonces, no estamos saliendo. Yo creo que estamos así como en el medio de la pandemia y para todo hay que ser muy prudentes, ¿no? Tanto para la adquisición de créditos, de consumo, como para los bienes inmobiliarios. Y en ese sentido, a ver, Jimena, un poquito la carta a Santa Claus. ¿Qué crees tú que deberíamos estar discutiendo en México en este marco del que estamos hablando? Un poco, por ejemplo, hablabas ya de instituciones no bancarias, hablabas de la competencia, decían ustedes también en el sector financiero. ¿Qué crees que deberíamos estar discutiendo? Porque a veces parece que el mundo no cambió y que todo puede seguir igual que como estaba antes. Y a veces lo que parece es que con el mundo que estamos hoy tendríamos que hacer las cosas distintas. ¿Cuál sería esa lista, digamos, de temas que tú apuntarías para este sector financiero al que hemos estado platicando? Coincido plenamente con Amin de la necesidad de no democratizar, sino no creo que llegue a competencia perfecta, pero sí esto de los oligopolios en el sector bancario me parece que sí es algo sobre lo que debe de trabajar los mecanismos de regulación. Porque ya en esta etapa de la globalización y de la financiarización en el mundo, es evidente que el consumo depende mucho de los instrumentos financieros. Entonces hay que acercarlos de una forma educada, de hecho se llama así, inclusión financiera, pero con educación financiera, ¿no? Hacia el grueso de la población. Creo que el Estado lo trata de hacer con la banca de desarrollo que coincido con Amin. Es proporcionalmente, digo, el que represente 3% del PIB y la mayor parte de ese en Banobras, pues es claro que no es el mecanismo ahorita idóneo. Pero creo que que debes de cuidar los dos frentes, el sector privado y construir, tratar lo más que se pueda de construir una competencia en el sector bancario y por otra parte fortalecer los canales que solo los va a tener el Estado para el sector más vulnerable de la población, que es el que tiene que enfrentar ahorita este problema de pandemia, ¿no? Entonces por ahí vería esos dos grandes rubros. De acuerdo. Amin, ¿tú qué apuntarías en esta lista de las tareas pendientes que hoy tendríamos que estar discutiendo? Si es por un tema de leyes, si es un tema de inyección de recursos, si es un tema de supervisión, ¿qué agregarías o qué pondrías tú en esa lista? Bueno, una de las cosas divertidas de estar en el sector financiero en México y no en otro país tal vez más desarrollado es que aquí pues todo está por hacer. Obviamente hay países que están mucho peor, ¿no? Pero aquí mejorar en cualquiera de los rubros que has comentado tendría una consecuencia directa no solamente sobre el bienestar de los inversionistas y del mercado financiero, sino directamente sobre la calidad de vida de las personas. O sea, ahorita yo siento a título personal que es una consecuencia de las acciones que ha tomado la administración federal. Hay un problema de confianza muy fuerte respecto de la inversión extranjera para México. De hecho, los inversionistas que están, que representan el 60 por ciento de toda la inversión en instrumentos de deuda soberana en México han estado saliendo como no habían salido desde la crisis de 2008 y muchas veces desde la 94 e incluso antes, están saliendo por cuestiones de confianza en el marco jurídico del país. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene una crisis fuerte respecto de su capacidad de supervisión en las entidades financieras. Hay problemas de inclusión financiera en todos los estratos, en todos los estratos sociales. O sea, no solamente es ese México que está hasta abajo, también, también el México que tiene más oportunidades tiene problemas a la hora de acceder a un crédito. Aumentar la competencia de en el sector bancario también sería ha sido la gran panacea desde hace mucho. Es el colmo que México sea uno de los países que más ganancias les genera a los grupos bancarios, pero al mismo tiempo el que tiene las tasas más altas o uno de los que tiene las tasas más altas para cualquier tipo de crédito. Entonces, en general yo sí, sí aprovecharía para hacer un llamado al sector público y estatal para tratar de aumentar la confianza y de mejorar la actuación que han tenido respecto del sector financiero y eso impactaría directamente, no solamente en el bienestar de la población en general, sino que abriría un camino institucional para que esa mejora no fuera únicamente, vamos, restringida a un periodo corto de tiempo, sino una mejora institucional te mejora la vida de aquí para adelante. Muy bien, Lucía. Considero más, considero, coincido mejor dicho con Amin, creo que se deben de generar políticas públicas eficientes, más eficientes. Creo que las que están en este momento pudieran abrirse un poquito más para poder tener también una mayor inclusión, una inclusión financiera. Como comentaba Amin, no es tan sencillo, creo que esto ayudaría muchísimo a visualizar un mejor panorama sobre cuestiones financieras. Definitivamente las políticas que se han estado dando dan mucho que desear, tienes que hacer una mesa para poder hablar de las políticas, creo que ya la hiciste, por cierto, pero también la competencia bancaria. Definitivamente las tasas de interés de nuestro país son muy elevadas en comparación con otros países. Creo que esta competencia se tendría que generar una política que permitiera una mayor competencia bancaria, ¿no? Esto permitiría en un momento determinado no volver a caer en algunos, en algunas lagunas como la crisis del 94, como la crisis de los 2000, ¿no? Entonces, México es un país que constantemente se encuentra en crisis económicas muy fuertes. Creo que la que nos viene todavía, estamos hablando de la del 2008, pero tenemos una a la que nos vamos a enfrentar en uno, dos o tres años, ¿no? Entonces, tenemos indicadores muy desalentadores a nivel internacional. ¿Te refieres a qué está que estamos viviendo? O sea, los efectos se van a prolongar. Se van a prolongar, ¿no? La recuperación económica, recuerden que todavía estamos en semáforo naranja en muchos, en muchas actividades todavía. Hablas tú al momento acerca de lo que corresponde al sector de espectáculos, ¿no? Que es uno de los que también mayor aportación tiene o que mayor actividad tiene, ¿no? Todavía no están abiertos los cines, se aperturaron en un porcentaje, las pymes, por ejemplo, algunas pymes todavía no se reactivan como tal y eso realmente afecta. Todavía no tenemos los efectos completos de esta crisis que nos va a tocar vivir. Yo creo que a mí nos 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 dio un panorama muy muy fuerte de a lo que nos podemos enfrentar. Yo considero, en función de la pregunta que me hiciste, que sí tendrían que organizarse políticas, políticas públicas, que habría tendría que haber una mayor competencia bancaria y que también tendría que haber una mayor inclusión financiera. A ver, y un poquito para cerrar a esto que apuntaba Lucía, regresamos con Amin y cerramos con Jimena. Amin, tu pronóstico en ese sentido de los efectos de esta crisis económica. En la semana escuchaba algún pronóstico de un crecimiento cero por ciento para el final del semestre, del sexenio, perdón, en caso de que tuviéramos una recuperación o un rebote del cuatro por ciento el próximo año y todavía un dos por ciento. Los siguientes terminaríamos prácticamente como arrancamos. ¿Cómo lo ves, digamos, como para terminar con un horizonte un poquito de mediano plazo? Bueno, aquí tengo que decir que a lo mejor no sería, no soy totalmente objetivo. Como director del área de análisis, a mí yo siempre digo, a mí me pagan por ver el peor escenario y ver cómo nos afamos de ese, ¿no? Pero desgraciadamente en estos últimos meses nuestros peores pronósticos hay veces que se han quedado incluso cortos. Entonces, creo que lo comentábamos hace un momento durante un corte. Nosotros desde el principio de la pandemia veíamos una contracción de PIB de 12.5 por ciento, que en su momento parecía exagerado y ahora hasta incluso la encuesta de especialistas del Banco de México está hablando de ese rango. Y todas las grandes calificadoras y las grandes áreas de análisis están viendo escenarios más o menos así. Una contracción de entre 10 y 12 por ciento con rebotes de tal vez dos, hay quien dice 3.5, nadie dice cuatro. Entonces, sí creemos y de hecho la estrategia que tenemos aquí dentro de BW hacia adelante es una estrategia muy conservadora pensando que México se va a quedar, en el mejor de los casos, estancado otros tres años, que sería prácticamente el resto del sexenio, ¿no? Entonces, sí, es un momento de, vamos, ser más prudente que de lo habitual. Muy bien. Jimena, tu comentario, por favor. Bueno, yo desde la academia es un escenario más positivo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención en perspectiva, ver el reporte de BBVA que habla sobre el índice del consumo. Entonces, aquí prácticamente incluso su nota es tasas de crecimiento positivas en Estados Unidos y Corea del consumo y una recuperación significativa entre mayo y junio de Argentina, ¿no? Y México siguiendo a el ciclo de Estados Unidos. Mi visión es que hay una total improvisación a nivel mundial de lo que está pasando, porque la construcción del ciclo financiero global, que era lo que nos hablaba a mí, ¿no? México puede o sincronizarse con Estados Unidos o de sincronizarse. Y aquí hay una figura importantísima que se llama... Que normalmente habíamos estado vinculados, aunque en los últimos tiempos empezamos a ver que nos estábamos desvinculando. Exactamente. Entonces, aquí ese es el escenario. Y la figura financiera es un proceso que se llama apalancamiento. ¿Qué tanto vamos a crecer a través de deuda? Por ejemplo, esto que está pasando aquí, hay un poco rojos. O sea, el crecimiento de las hipotecas puede generar un CIDI o un problema como el de Estados Unidos en el 2008, donde te apalanques y comienzas a crecer a través de deuda con poca capacidad de pago, fundamentada en el crecimiento. Entonces, a futuro yo veo que hay una total incertidumbre, o puedes tener el escenario como que dice a mí, que construye él, ¿no? O un escenario donde nos sincronicemos con Estados Unidos, su consumo siga aumentando, China se reestructure, porque esto fue un frenón a la economía mundial, también por un problema que se podría haber dado de sobreproducción por desarrollo tecnológico impresionante. Entonces, se están reacomodando las fuerzas productivas para comenzar otro ciclo de quién sabe a qué tasas de crecimiento. Y en todo caso, perdón Jimena, aquí interrumpa, pero nada más para complementar esta idea, habrá que ver cómo se mezclan los factores domésticos de los que ya han hablado con este ciclo internacional. Y si lo que hagamos en la tarea interna nos vincula con las oportunidades de crecimiento o no. Exacto, si los fundamentales endógenos del crecimiento van a detonarse con el proyecto federal, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, vaya, ¿y tu pronóstico es en ese sentido? Mi pronóstico es, ¿cómo dicen los economistas pronosticados para después justificar por qué no pasó? Mi pronóstico es que la economía estadounidense logre crecer y México alcance a sincronizarse el año que entra a su ciclo financiero. ¿Tú lo ves también eso, Amin? Sí, de hecho, sí, es cierto que ya no estamos tan sincronizados con el ciclo económico de Estados Unidos, desgraciadamente. Sí estamos nosotros pronosticando un crecimiento de Estados Unidos de 2%, que es bastante bueno a partir del próximo año. Pero esa es una cosa que hay que tener muy en cuenta. ¿Y qué pasa si Estados Unidos también entra en una crisis de contracción de PIB? Lo cual no es descabellado pensarlo. Pero en general, si las cosas van como hasta ahora, creo que la tesis de Jiménez es bastante adecuada. Podríamos encadenarnos ese crecimiento de entre 2 y 3%. Y Lucía, finalmente tu comentario. Creo que al ser una economía tan sincronizada en muchos aspectos con la estadounidense, estaremos apegándonos totalmente al crecimiento que ellos reflejen el siguiente año. Definitivamente coincido con Jiménez y con Amin. Bueno, vamos a ver. Hay mucha incertidumbre, como bien apuntan, tanto en el contexto internacional como en el nacional. Hay prudencia, hay lecciones de las que tenemos que aprender. Hay oportunidades para quien pueda sacar provecho también de esta variable. Y bueno, pues es parte de lo que ustedes han puesto sobre la mesa a lo largo de este programa. Lucía, muchas gracias por habernos acompañado. No, agradezco. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Amin. A ustedes, muchas gracias. Gracias y gracias, Jimena. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a los tres. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Ya sabe si les es útil este programa y cree que le puede ayudar a alguien más a entender mejor lo que nos está pasando en México y en el mundo. Compártalo a través de sus redes sociales. Yo le invito a que siga con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y me despido no sin desearle, como siempre que tenga usted, un magnífico, pero magnífico día. Gracias por ver el video.